¿Dónde estamos? Yo en Italia. Uno, sí. E6. Toblero 3, caballo por D4. Alfil D4. Tenés que ir al club, te tenés que distraer. Sí, me distraigo acaso. Voy al club. Pero esas patillas no sirven, ¿entendelos? No sirven. ¿Te das cuenta que sos un viejo loco que me hacés preocupar? No, la tomo más. Voy a ir a hablar con el doctor ese y te voy a hacer que te internen en un manicomio. Chao, chao. Mi esposa, como se acuerda de todo, ¿eh? Qué memoria. Sí, sí, sí. Cuando uno recuerda de esta manera, es como si le volviera el alma al cuerpo. Para que te acuerdes siempre de quién eres. Y del porqué de tu lucha. Yo estaba defendiendo ahí la República y este me bombardeaba todos los días. Habla el angelito, que me tiraba con margarita, ¿sabés? ¿Estuvieron juntos en la Guerra Civil Española? Sí, pero juntos juntos no, digamos que separados, ¿está? Se quiere ir a Polonia. Toda mi vida la pasé bajo tierra hasta que me jubilé. Para olvidarme de todo. No. Gracias por ver el video.